Pusieron preso a tu marido Guillermina, pusieron preso a tu marido Guillermina y se lo llevaron para una fuerte prisión. Y como Guillermina quería tanto a su marido, fue a la cárcel a cantarle una canción. Fue a la cárcel a cantarle una canción. Murió mi madre, yo estaba ausente, murió mi madre, yo estaba ausente. Yo ausente estaba, yo no la vi, pero dice mi padre que en la agonia de muerte. Alza su mano y me bendijo a mí, alza su mano y me bendijo a mí. Niña del campo que cortas flores, niña del campo que cortas flores, de no me olvides iriazar con toda rosa de dos colores, para mi amada que está al llegar. Niña que borbas la blanca tela, niña que borbas la blanca tela, niña que tejes en tu telar. Bórdame el mapa de Venezuela, y un pañuelito para llorar, y un pañuelito para llorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!